¿Tiene la intención de jugar la pelota con la mano? Dígame usted, ¿tiene alguna intención? No, no tiene intención. Para dilucidar y luego a ver qué cobra el árbitro. Busca el ángulo, el arquero adivina la intención, pica sobre la línea, perfecto, muy bien en línea, perfectamente ubicado, el ángulo inferior derecho de la pantalla.